Presenta el comentario de... Por eso es que el fútbol es tan apasionante. Con resultados y partidos como el de Millonarios Deportivo Cali. El Cali pasó de las penurias a la gloria. Un primer tiempo lleno de dificultades, de errores, de equivocaciones. Y con un Millonarios que empezó el periodo final, decidido, a los 20 segundos encuentra el gol y uno pensó inmediatamente, ¿se le vino la noche a don Alfredo? Pues no, no se le vino la noche a don Alfredo, porque el técnico uruguayo supo mover sus fichas y los jugadores que entraron, así deben ser, dieron los resultados que quería y pretendía el técnico verde y blanco. Y el Cali convirtió el 1 a 0 en un 1 a 1 con el gol de Colorado. Y después el uruguayo, el central de golpe de cabeza, de pica barra, le da los tres puntos al cuadro verde y blanco en este torneo internacional. Tiene, tiene la mitad del boleto en el bolsillo, el equipo azucarero. Pasó del infierno a la gloria y son los partidos donde uno ve que realmente los jugadores están comprometidos con el técnico uruguayo verde y blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!